CDO Noticias Central ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de CDO Noticias, edición central. Y nosotros, como siempre, comenzamos esta revisión informativa con los titulares. La Liga A1 tiene finalistas Murano vs. Colo Colo y Murano vs. UDEC. Disputarán las coronas en damas y varones respectivamente del vóley piso nacional. Y Chile al Mundial de Balón Mano. La selección nacional terminó en el tercer lugar del centro sudamericano disputado en Buenos Aires. Y Nicolás Burgos brilló en la Copa Panamericana. El chileno se quedó con la medalla de plata en el certamen disputado en Texas, Estados Unidos. Un gusto, como siempre, saludarles a esta hora de la tarde. Nosotros comenzamos esta revisión informativa con el básquetbol. Porque durante este fin de semana se disputó una nueva jornada de la Liga Juga Bet by Cecinas Yankihue. Así es, ya es el segundo fin de semana de esta Liga Juga Bet by Cecinas Yankihue. Que se disputó con dos emocionantes partidos por las pantallas del CDO. En el inicio de la nueva fecha, el CD Valdivia cayó ante Colegio Los Leones tras un agónico doble de Ignacio Carrión cuando corrían los últimos segundos del encuentro. El mismo Carrión fue el MVP Juga Bet del partido con seis puntos, tres rebotes y dos asistencias. Darrell Jones también tuvo una gran noche con 18 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias. En la segunda jornada de este fin de semana, el equipo valdiviano recibió en la catedral a Basket UC. Finalmente, el elenco local se llevaría la victoria por 85 a 71 con Eric Carrasco, como el MVP con siete puntos, nueve rebotes y siete asistencias. Pasemos a continuación a escuchar reacciones de lo que fueron estas jornadas de la Liga Nacional de Básquetbol a través de CDO Noticias. Feliz, feliz de haber dejado el triunfo, era una de las salidas duras que nos tocaba al principio de la Liga, así que feliz de haber ganado aquí en Valdivia, que es una de las arenas más duras de jugar en el país. Sí, sí, sabíamos que iba a ser un partido duro, sabíamos que el partido iba a pasar por ahí por la defensa, creo que estuvimos ahí un poco al debe, regalamos muchos puntos fáciles y eso nos hizo complicar el partido. Mantuvimos la intensidad en lo que fue el tiempo extra, así que feliz de haber dejado el triunfo. Ha sido un partido un poco complicado, yo creo que entramos todavía pensando en el partido ayer, en la derrota que tuvimos por un punto. Siempre cuesta un poco cambiar la mente para enfrentar a otro rival, aparte, siendo sincero, el católico tampoco tiene, entre comillas, el mismo nivel de los leones. Entonces, en ese sentido también yo creo que nos relajamos, Católica tiene un equipo muy joven, con muchos chicos que vienen de la formativa. Entonces, también a lo mejor vimos por ese lado de que íbamos a ganar sí o sí, pero bueno, un partido complicado, que lo sacamos adelante en el segundo tiempo con oficio, con oficio, jugando más fuerte, jugando básquetbol y lo importante es que ganamos, porque a lo mejor no fue de la misma forma o la forma en que nosotros queríamos desde un principio, pero al final hay que ganar, lo importante es ganar. Creo que ayer, independiente, a perder por un punto podíamos haber cerrado el partido de mejor forma, quedamos con un gusto amargo de perder en overtime, teniendo el partido incluso ganado por un punto en el último segundo. Cometimos muchos errores, pero es parte también del aprendizaje del equipo y todo, y en lo personal también. Lógico, estoy, de hecho, salir en VIP o no salir en VIP es una de las cosas que menos me importa dentro de mi carrera, pero también estoy con el partido de ayer, la verdad, estoy bastante abogado, estuve con COVID terminando el año y empezando el año. La semana pasada me pasó lo mismo que ayer, ayer me ahoyé y no podía ni correr, pero pensé que era de un tema de la semana, los 10 días que no estuve entrenando. Pero ahora me estoy dando cuenta que un poco de secuela de lo que tuve, pero bueno, no hay nada, no hay fórmula para mejorar que entrenar, seguir trabajando, seguir entrenando y seguir sacándose la cresta para poder retomar el nivel y para seguir aportando lo que aporté en Copa Chile. No me gusta ni el partido de ayer ni el partido de hoy, pero hay que ganar, hoy día es positivo, lo de ayer es negativo y solamente quiero colocarme bien físicamente, bueno, independiente, quiero, pero también mi cuerpo de repente dice otra cosa, pero lo único que quiero es seguir entrenando y seguir aportando al equipo, que eso es lo más importante, que el equipo gane, independiente si juego 5 o 40 minutos, si hago 0 o 30 puntos. Ahí estaban las impresiones de Eric Carrasco, nosotros pasamos ahora a revisar información deportiva del voleibol piso, porque durante este fin de semana se disputaron las semifinales de la Liga Nacional A1 en su categoría femenina y este domingo hubo un partido a través de CDO que se llevó todas las miradas, La Pintana versus Murano. Tal cual porque ambos elencos llegaron hasta el polideportivo de La Pintana con la ilusión de clasificar a la gran final. Por un lado, Murano, que se había quedado con el duelo de ida por 3 a 0 y por el otro, el equipo de La Pintana, líderes de la tabla de posiciones durante la fase regular de esta Liga A1. Y en un partido muy disputado y de alta intensidad, La Pintana se llevó el encuentro por 3 a 2, con parciales de 19 a 25, 29 a 27, 25 a 19, 24 a 26 y 15 a 10. Y de esta forma estiró la definición al set de oro. En la manga decisiva, Murano demostró mayor orden, solidez y despliegue físico ante un conjunto de La Pintana que se vio desgastado y disminuido ante la lesión de su líder, Carla Ruz. Finalmente, las dirigidas por Ítalo Enríquez se impusieron en el set de oro por 14 a 25 y sellaron de esta forma una clasificación histórica a la gran final de la Liga A1, donde deberán enfrentar a Colo Colo para quedarse con la corona, donde en el gimnasio de deportes colectivos del Parque Estadio Nacional se va a llevar a cabo esta gran final. Pasemos a escuchar declaraciones de Gabriela Badía, la MVP del partido y jugadora de Murano. Todos, nosotros hablamos en la charla técnica y dijimos que iba a ser un partido largo, que iba a ser un partido difícil, que iba a ser un equipo muy bueno, que nos jugara muy bueno y se traje los refuerzos muy buenos. Pero nada, seguimos un plan de juego, nos costó en algunos momentos y nada, después nos pudimos reacomodar como equipo todas juntas, así que nada, muy contenta. Sí, bueno, mira, si me preguntáis, Murano tuvo de todo, tuvo muy altos, tuvo muy bajos, pero nada, nos pusimos en las pilas al final y terminamos en lo más alto. Nosotros nos pusimos una meta cuando empezamos la Liga, bueno, llegamos a la mitad, pero la meta siempre estuvo clara de estar en la final y ahora ganarlo con todo. Como club se está haciendo un trabajo muy bueno de parte de los dirigentes, Omar, el Nacho, el cuerpo técnico y nada, o sea, son los resultados, se nota. Hemos trabajado muchísimo en todas las ramas, en todas las categorías, así que eso, también aprovechar de agradecerle a todos ellos, que sin ellos la verdad no se podría. La felicidad de Gabriela Badía luego de conseguir esta clasificación a la gran final de la Liga A1 con Murano y de la otra vereda se enfrentaban Boston College y Colo Colo en el gimnasio de los Sagrados Corazones, donde finalmente los albos se impusieron a las águilas. Así es, y este Colo Colo, las albas, que derrotaron a Boston College en este duelo de vuelta de las semifinales por 3 a 0, con parciales de 25 a 22, 25 a 8 y 25 a 14. Como lo decíamos en el gimnasio de los Sagrados Corazones de Alameda, se disputó este partido. Las albas ya habían derrotado a las águilas el pasado 20 de enero por el duelo de ida de estas semifinales, que se disputaron en el gimnasio del Boston College de Alto Macul. En esa instancia se impusieron por parciales de 18 a 25, 22 a 25, 25 a 22 y 25 a 22. Ahora las dirigidas por Álvaro del Campo disputarán la gran final de la Liga A1 frente a Murano. Y por primera vez, luego de 10 campeonatos, la máxima categoría del voley piso nacional femenino tendrá un nuevo equipo campeón tras la hegemonía de Boston College en las últimas 10 temporadas. Murano versus Colo Colo, por lo tanto, la gran final de la Liga A1 femenina imperdible. Por supuesto, usted lo podrá ver a través de las pantallas del CDO. Vamos a ver ahora información de otras semifinales de la Liga A1, pero en esta vez en categoría masculina, porque por el duelo de vuelta de estas semifinales, el equipo de Murano también clasificó a su segunda final consecutiva. Luego de imponerse por 3 a 0 ante Universidad Católica en el gimnasio del Colegio Cumbres con parciales de 25 a 17, 25 a 13 y 25 a 18. En el duelo de ida, los dirigidos por Cristian Vermeeren habían superado a los de la franja por 3 a 0. Y ahora van por el bicampeonato de la Liga A1. Bueno, recordemos que Murano es el actual campeón de este certamen y en la temporada anterior superó en la gran final a Excelsior con parciales de 25 a 19, 25 a 21 y 25 a 21. Y ahora en la final, Murano deberá enfrentar a la UDEC. Y vamos a la otra vereda, la vereda de la UDEC, que lo dio vuelta ante Linares y está en la gran final nacional. El equipo dirigido, en este caso, por Juan Ignacio Armoa, logró sobreponerse a la adversidad y dar vuelta a un marcador en donde lo perdía por 2 a 0 en este compromiso disputado en Linares. Recordemos que el partido de ida lo había perdido 3 a 0 la UDEC, frente a Linares en la casa del deporte. Y ahora, en el partido de vuelta, que se disputó en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto Rengo de Linares, el campanil consiguió una histórica clasificación a la final, tras imponerse por 2 a 3, con parciales de 31 a 29, 25 a 17, 24 a 26, 20 a 25 y 10 a 15. En el set de oro, la UDEC continuó con su gran momento y finalmente cerró la llave por 20 a 25. Como lo decíamos ahora, los dirigidos por Juan Ignacio Armoa deberán enfrentar en la final al actual defensor de la corona, que es Murano, en el gimnasio de deportes colectivos del Parque Estadio Nacional. Nos mantenemos en el voleibol, pero voleibol playa, porque este fin de semana comenzó el circuito nacional 2024 en Peñalolén. En damas, Cris Porpal y Fabiana Aires se quedaron con el primer lugar de la primera etapa tras vencer en la final a Nico Piña y a Marelys Marchela. El bronce fue para el binomio compuesto por Natalia Depasier y Josefina Vélez. En varones, en tanto, Martín Iglesia y Goran Grimal se colgaron el oro tras vencer en la final al dúo de Gaspar Lamel e Ignacio Zavala. El bronce fue para Ángelo Pesenti y Jesús Castillo. Este fin de semana continúa la acción del torneo nacional con su segunda etapa que se va a llevar a cabo en el Tavo. Nosotros nos separamos un breve instante y ya continuamos con más revisión informativa acompañados siempre del Team Chile. Háganse socios en www.teamchile.cl y acompañen a nuestros deportistas en su camino a París 2024. Además, llévese gratis la camiseta de la selección de todos los deportes. Pausa y ya regresamos con más CDO Noticias, edición central. ¡Gracias! 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 Levantamiento válido Oro para para Americano para Chile Oro para para Americano para Chile Cayó el undécimo Oro número 11 para el team para Chile En Santiago 20-23 La actualidad, análisis en profundidad Y entrevistas con los protagonistas De la actividad deportiva Disfrútala de lunes a viernes De 15 a 16.30 horas En Ola Deportes Juan Antonio Belmar Junto a un completo equipo de periodistas Revisan el día a día De todo el acontecer deportivo nacional Siempre con el estilo de Ola Deportes 29 años junto al deporte Valoramiento válido ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso en CDO Noticias, edición central acompañados de Mitre. Encuentra una completa gama de productos para fútbol con Mitre. Balones, uniformes deportivos, accesorios, todo con hasta un 30% de descuento en Mitre.cl Visita la página web y vive una temporada de verano con las mejores ofertas junto a Mitre. Nosotros continuamos esta revisión informativa con excelentes noticias que nos llegan del Balón Mano porque Chile clasificó al Mundial de 2025. Finalizó este centro sudamericano de Balón Mano que se disputaba en la Casa del Balón Mano de Buenos Aires, Argentina, donde Chile clasificó a su octavo Mundial consecutivo. El elenco dirigido por Aitor Estaburu cerró el certamen de gran manera venciendo a Uruguay por 29 a 18 en su último partido del torneo. Con el cupo asegurado, la selección chilena extiende su gran momento histórico tras clasificar consecutivamente a los Mundiales de la Disciplina desde 2011 a la fecha. El próximo Mundial se jugará el 2025 en Croacia, Dinamarca y Noruega. ¿Y cómo le ha ido a Chile en los Mundiales de Balón Mano? Bueno, hasta ahora en esta racha de 7 Mundiales ya disputados para esta selección masculina, la cita planetaria de 2019 fue sin duda la mejor para los chilenos. El elenco nacional finalizó en el puesto 16 en el Mundial disputado en Alemania y Dinamarca y superó en la clasificación final a selecciones de gran nivel como la de Argentina, Serbia, Austria y entre otras. También destaca el Mundial de 2017 jugado en Francia, donde Chile se quedó con el lugar 21 del certamen. En 2011 Chile obtuvo el puesto número 22, en 2013 y 2015 el puesto 23. En el Mundial de 2021 Chile finalizó en el lugar 27 y en 2023 Chile finalizó en el puesto 26. Pasamos a revisar ahora información del básquetbol porque la Universidad de Concepción cerrará hoy la segunda ventana del grupo D de la Basketball Champions League de las Américas. El campanil recibirá desde las 18.40 horas, en 20 minutitos más, al Franca brasileño, equipo que lidera el grupo con 3 victorias y hasta ahora en el certamen continental. La UDEC, marcha última de su grupo con 3 derrotas y viene de perder en el inicio de esta ventana ante Obras Sanitarias de Argentina por 96 a 67. En ese partido, Márquez Lecherellis fue el mejor del campanil con 16 puntos y 9 rebotes. Nos mantenemos en el básquetbol, pero ahora básquetbol 3x3 porque la selección femenina de nuestro país tiene fechas y rivales confirmados para los dos preolímpicos que se jugarán este año con miras a París 2024. En el primer lugar, las nacionales dirán presente en el Proolímpico de Hong Kong, en China, del 12 al 14 de abril y que entrega un cupo a los Juegos Olímpicos. Chile formará parte del grupo B junto a Países Bajos, Arce y Bayán y Mongolia. El segundo certamen clasificatorio será entre el 16 y el 19 de mayo. En Debrecen, Hungría y entregará tres cupos a París. Chile, en este caso, será parte del grupo B junto a Canadá, Lituania y República Checa. Nos vamos ahora a información del hockey césped porque este domingo 21 de enero los Diablos disputaron su último encuentro en el preolímpico que se desarrolla en Oman ante la selección de China. La selección chilena de hockey césped masculino se despidió de este certamen con una ajustada victoria ante los asiáticos que se definió en los últimos minutos con una tanda de penales tras igualar 3 a 3 en el tiempo regular. José Pedro Maldonado anotó el gol definitivo para Chile y Raimundo Valenzuela, por otro lado, fue escogido como el jugador del partido. Con este resultado, los Diablos se quedaron con el séptimo lugar del preolímpico disputado en Oman. Nos mantenemos con el hockey césped y saltamos a las Diablas porque tras conseguir un triunfo ante República Checa en su último compromiso del preolímpico que se disputaba en India, la selección chilena femenina de hockey césped se despidió de la ciudad de Ranchi y luego, tras 48 horas de viaje, aterrizaron esta mañana finalmente en Chile. Las Diablas llegaron a Santiago y se despidieron del sueño olímpico de París 2024 tras obtener el séptimo lugar en el certamen que se jugó en el continente asiático. Pese al resultado, las nacionales valoraron, por supuesto, la experiencia obtenida en este preolímpico y el competir con grandes selecciones de todo el mundo. Nos vamos ahora a noticias del golf, porque Joaquín Niemann sumó otro gran fin de semana y finalizó cuarto en el clásico del desierto de Dubái. El tal Agantino finalizó el certamen con un registro total de 10 golpes bajo el par de la cancha en el acumulado tras las cuatro jornadas. Niemann había tenido un inicio lento de campeonato con un menos tres en la primera jornada y par en cancha el día viernes. Pero el sábado, Joaco sacó a relucir su mejor nivel y registró cinco golpes bajo el par para comenzar a luchar por los puestos de avanzada. Ya el domingo, Niemann recorrió los 18 hoyos con una tarjeta de menos dos, sellando así su cuarto lugar. El certamen se lo llevó Rory Masilroy, ganando así su cuarto clásico del desierto de Dubái. Vamos ahora con grandes noticias también que llegan desde Estados Unidos, desde Texas, porque durante la jornada de este domingo en la localidad de Corpus Christi se definieron los títulos de la Copa Panamericana de Tenis de Mesa con el chileno Nicolás Burgos como protagonista. El nacional se enfrentó en la final al canadiense Edward Lee, quien demostró categoría en la primera manga y se impuso ante el nacional por 2 a 11. Nico Burgos logró componerse y dar lucha ante el representante de Canadá. Sin embargo, cayó en parciales por 10 a 12, 10 a 12, 8 a 11 y finalmente se colgó la medalla de plata de esta Copa Panamericana. Recordar también que Burgos venía de completar una excelente semana en Estados Unidos luego de coronarse junto a Gustavo Gómez como campeones en el dobles masculino del WTT de Corpus Christi. Por lo tanto, semana redonda, fin de semana redondo para Nicolás Burgos que consiguió este oro en el dobles masculino del WTT de Corpus Christi y ahora este domingo se quedó con la medalla de plata en la final de la Copa Panamericana. Vamos ahora a revisar información del tenis porque conversamos en exclusiva con Daniela Seguel sobre sus proyecciones, sobre su temporada lo que le dejó también esta United Cup disputada junto al Team Chile encabezado por Jaime Fillol. Bueno, de eso, de más, sobre su posible retiro que había anunciado bueno, todo eso y los detalles los revisamos a continuación en la siguiente nota. Si hablamos de grandes exponentes del tenis femenino nacional sin duda que el nombre de Daniela Seguel asoma como referente. La Pantera, que en su carrera ha ganado tres títulos Challenger, uno individual y dos en dobles, conversó en exclusiva con el canal de Todos los Deportes sobre su actualidad y proyecciones. La actual número uno del tenis nacional femenino viene de representar a Chile en la United Cup junto al equipo nacional que también integraron Nicolás Yarri, Alejandro Tavilo, Fernanda Labraña y Tomás Barrios. La verdad que fue una tremenda experiencia. Lo disfruté mucho. Creo que también traté de aprender al máximo tanto de mis compañeros de equipo como también con todos los otros jugadores que pude ver, que pude compartir durante esa semana. Fue muy lindo. Creo que en lo personal, creo que tuve una buena actuación. A ver, mis ingles eran bastante complicados, la verdad. Me enfrentaba a dos jugadoras muy top. Y en ese sentido también traté de aprovecharlo y de dar todo lo que tenía en ese momento. Y luego la actuación de los dobles también fue bastante positiva. En ambos partidos, el primero con Canadá, que se nos escapó ahí por nada. Estuvimos muy cerca de haberlo ganado. Y luego con Grecia, que para mí también fue hermoso poder enfrentar a dos jugadores top como Cicipas y Zacarys. Fue una experiencia increíble. Precisamente con el tenista Oriondo de Chillán y la dirección de Jaime Fillol, cosecharon un triunfo histórico en dobles mixtos ante Grecia, frente a la dupla conformada por María Zacarys y Estefano Cicipas, ambos jugadores top ten en singles. Sí, la verdad que fue muy lindo jugar con Tommy. Ni él ni yo habíamos jugado dobles mixtos antes en nuestras carreras. Fue la primera vez. Y la verdad que lo hicimos súper bien, increíble. Dentro de la cancha nos llevábamos muy bien. Nos complementamos súper. Y creo que eso se vio reflejado en los dos muy buenos dobles que hicimos. Así que nada, ojalá podamos tener la oportunidad de jugar en otra oportunidad. Y agradecerle igual a Tommy, o sea, se lo dije, pero en el sentido de que me hizo sentir muy cómoda y me ayudó muchísimo a estar al fútbol durante todo el partido. Sí, la verdad que fue una muy buena semana también con Jaime. Tuvimos mucha confianza. Él trató de aportarnos lo más posible con todas las experiencias. Trabajamos ahí algunos detallitos puntuales. Y más que nada ayudarnos a afrontar esta oportunidad y este desafío que era para, sobre todo para mí y para Feña también, que estábamos viviendo algo de competir con los mejores del mundo. Una participación chilena inolvidable en la United Cup y una experiencia única para Daniela Seguel, que sumado a lo hecho en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 le permitieron disfrutar nuevamente del tenis. Antes de eso, la Pantera vivió momentos complicados en su carrera deportiva, donde incluso confesó plantear su retiro de las canchas. Sumó creo que muchísimo en todos los sentidos. Como te decía, unas semanas que aproveché al máximo, que disfruté mucho, que aprendí mucho de lo que vi, que me deja con muy buenas sensaciones para lo que viene durante el año, porque realmente creo que lo afronté bastante bien. Pensando también en, claro, lo que comentaba yo, el año pasado me había dado como máximo un año y la posibilidad era concreta de haberme retirado después de los Panamericanos. Por suerte, eso cambió, porque a mitad del año pasado sí que es verdad que empecé a disfrutar de nuevo del tenis y estoy con otra ilusión, con otra energía. Y obviamente, después de eso, de como un renacer deportivo, en el sentido de poder volver a disfrutar dentro de una cancha de tenis, que era lo más importante para mí, lo que estaba buscando. En lo justo, en los últimos meses se juntaron cosas positivas, como los Juegos Panamericanos, después la Copa LP Open en Chile, donde también pude jugar la final del doble. Realicé una buena presentación también en single. Y bueno, ahora está United Cup. Entonces creo que voy avanzando poco a poco, pero como te digo a ti, le dije a todas las personas que he hablado últimamente, lo más importante para mí era volver a reintentarme con el tenis, poder volver a disfrutar dentro de una cancha de tenis, porque habían sido años complicados, donde no la estaba pasando bien. Y esta oportunidad de la United Cup fue un premio, fue algo muy lindo de poder disfrutarlo, porque para mí era impensado. Una, volver a Australia. Y dos, poder competir al máximo nivel. O sea, si lo miro hace un año atrás, esto era totalmente impensado. Y obviamente que esto es una motivación y un impulso que espero aprovechar durante este año para tener un mejor rendimiento a nivel deportivo y que pueda seguir reencantándome con el tenis. Hoy, el panorama de Daniela Seguel en el plano tenístico es más alentador. Tras los Juegos Panamericanos y la United Cup, la raqueta nacional vive un renacer deportivo. Con ganas de sumar más triunfos, más partidos y más torneos, la Pantera proyecta un 2024 recargado de competencia. Voy tratando de formar el mejor calendario posible dentro de lo que yo crea, dentro también del tema económico. Así que, bueno, ahí estoy mirando. Pero sí, enfocada 100% en el tenis. Y ojalá poder tener un año con mejor rendimiento, poder ir subiendo en el ranking. Porque creo que el nivel todavía tengo para seguir creciendo y para poder volver a meterme a lo mejor en Quali de Grand Slam, que sería bonito. Y creo que puedo llegar hasta eso. Y, bueno, después ya seguir creciendo. Pero de momento eso es lo principal. Es el nuevo aire de Daniela, una de las últimas referentes del tenis femenino chileno. En conversación exclusiva con CDO, una Pantera que este 2024 quiere rugir más fuerte que nunca y escuchar constantemente Game, Set and Match para Seguel. Ahí estaba toda la actualidad de Daniela Seguel, la representante nacional del tenis chileno. Nosotros nos vamos a una pausa acompañado de McGregor, que es tradición de estilo, calidad y funcionalidad en cada prenda. El espíritu de un nuevo estándar. Visita su colección exclusiva en McGregor.cl. Pausa y ya regresamos con más CDO Noticias, edición central. Llega. Tienes la fuerza. Dale. Cree en tu velocidad. Eres más sectera de lo que pensabas. Dale. Queda poco. Eres bárbara cuando te superas. Protección 24-7 contra el sudor y cualquier desafío. Eres bárbara cuando te atreves. Lady Speed Stick. La protección oficial del Team Chile. La actualidad, análisis en profundidad y entrevistas con los protagonistas de la actividad deportiva. Disfrútala de lunes a viernes de 15 a 16.30 horas en Ola Deportes. Juan Antonio Belmar, junto a un completo equipo de periodistas, revisan el día a día de todo el acontecer deportivo nacional. Siempre con el estilo de Ola Deportes. 29 años, junto al deporte. ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros vamos a revisar ahora declaraciones de Daniel Nijamkin, el entrenador de la selección chilena de vóleybol piso, que nos adelantó algunas proyecciones del trabajo que se está realizando con las selecciones menores y sus próximos desafíos. No, hay descansos posiblemente para alguna categoría, que son los adultos que están o jugando la liga, muchos de ellos, y también otros tantos jugando en el exterior. Después las selecciones de base continúan entrenando todos los días, así que seguimos adelante. Acá lo que estamos viendo es una selección sub-17, me dijo, preparándose para un sudamericano sub-19, ¿no? Correcto, es la próxima selección que va a jugar este año, todavía no tiene fecha ni lugar, el sudamericano sub-19, que otorga tres plazas para ir al próximo mundial de la categoría. Esta selección es la que jugó la Liga 1, ¿no? Algunos de ellos jugaron la Liga 1, otros son jugadores que no estuvieron en esos equipos, algunos porque integraban el O2 de la Liga, y otros porque la selección va renovando todo el tiempo a sus jugadores, seguimos buscando jugadores, entonces vamos cambiando y mejorando el biotipo del plantel. Daniel, quizás voy a preguntar de ignorante, pero no me quiero quedar con la duda, porque hablamos de un sudamericano sub-19, pero que esta selección sub-17, ¿están dando ventaja en la edad? No, 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 porque es difícil de explicar. Se llama sudamericano sub-19, pero en realidad es sub-18, y en realidad tienen que jugar con 17. Todo pensado en el próximo año o en el año posterior a que se juega el sudamericano, poder jugar con aquel plantel que clasificó para el mundial específico. En ese sentido, me imagino, la expectativa de ustedes van a estar peleando ahí el cupo al mundial. Sí, sí, nosotros tenemos, como decimos siempre, la dificultad de que está Brasil y Argentina, que ya son dos cupos casi casi garantizados, y nosotros vamos a pelear nuestro cupo con Colombia y con Perú. Para educar un poco a la gente que va a estar viendo esta conversación, ¿qué se trabaja cuando, no sé, está comenzando una temporada de cara a un sudamericano? Bueno, cuando nosotros empezamos con una selección, suceden algunas cosas extrañas. Las primeras es que la mayoría de los jugadores juegan en el mismo rol, casi todos juegan de centrales. Entonces, la primera etapa es ver de aquellos jugadores que nosotros captamos, porque tienen buen biotipo, y algunas cuestiones destacables desde el punto de vista técnico y de sus capacidades atléticas. Poder ver si permanecen en ese rol o lo cambiamos de rol. Una vez que decidimos eso, empezamos a entrenar la técnica y la táctica dirigida a aquel rol nuevo que pueden llegar a tener. Y a partir de ahí, empezamos a estructurar el seleccionado. ¿La conformación de los que están entrenando es una nómina definitiva, es una lista larga que tiene que ir acortando? ¿Cómo está ese funcionamiento? Es una lista que va cambiando continuamente. Seguramente hay jugadores de acá que podrán participar del sudamericano, ojalá todos. Pero claramente, por ejemplo, ahora a principio de mes va un entrenador a Puerto Montt a hacer una observación de jugadores. Tenemos planeada una para mediados de febrero también. Y siempre estamos mirando jugadores y la selección está abierta a incorporar jugadores hasta dos semanas antes de jugar esos sudamericanos o esas competencias. Por último, Daniel, aparte de esta selección que se está preparando para este sudamericano, las selecciones masculinas, ¿qué otras actividades tienen en este año? Bien, hay una selección menor a esta, de jugadores nacidos en el 2008-2009 que van a participar del primer mundial infantil o sub-17. Así que está el mundial sub-17, para el cual clasificamos el año pasado, sudamericano sub-19, sub-21, copa Panamericana adulta, y copa seguramente una nueva copa que está instaurando la Confederación Sudamericana, que es Copa América adulta. Con algunas giras previas de preparación, ese es el año completo para este año. Harto trabajo. Como todos los años, mucho trabajo, sí. Recién empieza el año, así que... ¿Y cuándo descansa? Ese es un tema que podemos hablar en algún momento. En la próxima nota. Un poco más tranquilos. Bueno, Daniel, muchas gracias y éxito en lo que viene. Gracias a ustedes por estar siempre presente y cerca de nosotros. Ahí estaban todos los detalles de las proyecciones de estas selecciones juveniles de Chile en el vóleybol piso. Nosotros nos mantenemos con información de Chile, en este caso del Team Chile, porque está presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud que se están desarrollando en Corea del Sur, en la ciudad de Gangwon. Un Team Chile juvenil de invierno que está presente con 12 participantes, 11 esquiadores y un biatleta. Esta es la delegación más numerosa de nuestro país. En este tipo de eventos, durante la jornada de este domingo, el Team Chile de esquí alpino tuvo su segundo día de competencias. Entre las 56 competidoras del Alpine Combinet, Matilde Pinilla finalizó en la posición 39 en el Super Gigante y 27 en el Slalom. Mientras que Florencia Aramburo no pudo terminar la prueba debido a una caída. Hoy, Matilde Pinilla y Florencia Aramburo regresan a la competencia en el esquí alpino en el Slalom Gigante desde las 22 horas. Aymar Abiel hará lo propio en el esquí freestyle desde las 23 horas en el esquí cross. Esa es la modalidad. Al igual que Clemente Costa, Max von Hunger y Renata von Hunger. También estarán ahí en el esquí freestyle, en el esquí cross desde las 23 horas. Mañana martes desde las 1.30 de la madrugada, Valentina Mercado verá acción en el biatlón en el esquí cross. Vamos ahora a pasarnos al tenis porque tras su caída en primera ronda del Abierto de Australia, Cristian Garina lista su siguiente desafío en el circuito ATP. El tanque debutará mañana en primera ronda del Challenger 75 de Punta del Este en Uruguay. Su rival será el italiano Marco Sechinato, 216 del ranking mundial, con horario aún por definir. Cabe destacar que Gago es el segundo sembrado del torneo. Además que Tomás Barrios también está en el certamen uruguayo. El Tillanejo, tercer sembrado, está a la espera de su rival, que entrará al cuadro principal vía quali. Revisamos ahora información del básquetbol internacional con protagonistas chilenos, porque Nico Carvacho y el draboa Gornixa, bien digo, alistan una nueva fecha de la Alpe Adria Cup. El elenco del nacional se enfrentará mañana al Kampfenberg por la séptima jornada de la fase de grupos del certamen de Europa del Este, Kampfenberg. Es el rival entonces a vencer. Por ahora los de Carvacho marchan segundos en el grupo A con cuatro victorias, dos derrotas que se traducen en diez unidades, diez puntos. Cabe destacar que el Dabroa viene de una ajustada derrota por la Liga Polaca ante el Anguil por 87 a 84. El Nico registró siete puntos, nueve rebotes y dos asistencias en dicho encuentro. Nos pasamos a ver ahora información de Seba Herrera que está de vuelta en la rotación del París Básquet y salista para fecha de la Euro Cup. El equipo parisino se medirá ante el Joventud Español por la jornada 16 de la fase de grupos del certamen continental. Por ahora la Euro Cup ha estado llena de alegrías para los de Herrera, ya que marchan primeros del grupo A con 14 victorias y solo una derrota. El Joventud en cambio marcha cuarto con diez victorias y cinco derrotas. Los capitalinos vienen de vencer la semana pasada al Apoel Tel Aviv. El equipo israelí por 104 a 86 con cinco puntos, dos rebotes y cuatro asistencias del chileno. Recordar que Herrera sufrió una lesión en diciembre pasado y está retomando la actividad tras algunas semanas sin actividad. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial acompañados del Team Chile. Háganse socios en www.teamchile.cl y acompañen a nuestros deportistas en su camino a París 2024. Hágase socio y además lleves una camiseta de la selección de todos los deportes. Pausa y ya regresamos con más CDO Noticias Edición Central. ¡Gracias! 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 Noticias Edición Central. Las redes sociales se toman la pantalla de Canal CDO en conexiones. De lunes a viernes en vivo de 17.30 a 18 horas. Interactúa con nosotros y acompáñanos a conocer más de los deportistas chilenos desde otro punto de vista Y yo creo que por lo mismo me adapté tan rápido porque vengo de velocidad a un deporte que es rápido Lunes a viernes a las 17.30 horas, conexiones en Canal CDO ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!